santo evangelio martes 18 de noviembre de 2014 lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor san lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10 entró en jericó y andaba por la ciudad había allí un hombre llamado saqueo jefe de publicanos y rico intentaba ver a jesús pero no podía por la gente porque era bajo de estatura se adelantó y se subió a un psicomoro para poder verlo porque iba a pasar por allí cuando jesús llegó al lugar levantó los ojos y le dijo saqueo baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa bajó enseguida y lo recibió muy contento al ver esto todos murmuraban y decían se ha hospedado en casa de un pecador saqueo puesto en pie dijo al señor señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he estafado a alguien le devolveré cuatro veces más jesús le dijo hoy ha entrado la salvación en esta casa porque también este es hijo de abraham el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido palabra del señor gloria a ti señor jesús recuerda jesús es el buen pastor el señor en mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar me conduce hacia las aguas del remanso y conforto a mi alma salmo 23 3 3 4